Belinda ha enfrentado desafíos de salud recientemente, lo que la llevó a cancelar algunas de sus presentaciones programadas. Aunque persisten dudas sobre su estado de salud, la artista ha optado por mantener silencio sobre el tema, especialmente después de que su madre confirmara que se sometió a una cirugía de emergencia. La cantante está tratando de equilibrar su carrera como actriz y cantante, lo que incluye la producción de su nuevo álbum y su participación en una serie de televisión mexicana. Además, recientemente colaboró en el nuevo álbum de Enrique Iglesias. Después de un tiempo alejada del ojo público, la intérprete de Cactus reapareció desde su cuenta de Instagram para expresar su emoción por su colaboración en el nuevo disco de Enrique Iglesias. Aunque no proporcionó detalles sobre su salud, sus seguidores recibieron la noticia con entusiasmo, interpretándola como una señal positiva de su recuperación. ¡Guau! No puedo creer que tengo una canción con Enrique Iglesias, escribió desde una historia, en donde agregó la canción que lleva por nombre, Llórame un río. Mientras tanto, la madre de Belinda, Belinda Shaw, ha hablado sobre el proceso de recuperación de su hija después de su hospitalización repentina. Aunque no reveló detalles sobre la cirugía de Belinda, aseguró que se está recuperando lentamente y que espera que pronto pueda volver a los escenarios y continuar con sus proyectos musicales. Ha sido un momento difícil. Belinda sigue recuperándose despacio. De un día para otro tuvo que operarse, comentó frente a las cámaras. No olvides suscribirte y darle like para más contenido.